de las denuncias de algunos compradores del proyecto Torres del Este que hablan de incumplimiento en los avances de la obra, ISBIMED aclara que el proyecto pertenece a una organización popular de vivienda de la que depende la ejecución del proyecto, es decir, que el instituto junto a otras entidades del estado solo participan con aportes económicos, ISBIMED insiste en que ha acompañado a las familias en el proceso y les ha dado lineamientos para llevar a buen fin el proceso constructivo ejecutado por la OPB. El proyecto Torres del Este pertenece a la organización popular de vivienda FuncoDem, en el participan con sus aportes directamente las familias y varias entidades, entre ellas ISBIMED, VIVA y el gobierno nacional. Las organizaciones populares de vivienda simplemente presentan su proyecto al instituto y el instituto hace un aporte frente al tema de subsidios, pero el proyecto es propio de la OPB, el instituto aporta el subsidio y ellos son los que ejecutan las obras. Actualmente el proyecto tiene un avance de ejecución de obra del 62% en la Torre 1 y del 18.8% en la Torre 2. El proyecto en este momento se encuentra en ejecución, pero el instituto ha decidido no desembolsar recursos, puesto que la ejecución del proyecto no corresponde al avance en lo que va la obra. Debemos esperar que las familias se pongan al día con el avance de obra para que podamos continuar desembolsando los recursos. ISBIMED ha acompañado y asesorado a las familias en este proceso. El instituto siempre ha estado dispuesto a acompañarlos, están realizando unas mesas de trabajo exclusivas para el tema de Torres del Este, donde se le está asesorando en el sentido de que el constructor tenga la idoneidad, que presente unos avances o unos informes contables. El instituto desembolsa el recurso y supervisa que la OPB esté cumpliendo cabalmente con el avance de obra, pero reitera que son las familias las encargadas de jalonar el proceso.